No quiere que con el celular, porque se va a escuchar como el ritmo de... Mira, vale, le hace magia. Sí. No voy a hacer así eso, eh. No, no, no. Edita, edita. Ya se van a que quitar. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val del canal, vale, bigotes. Y el día de hoy tengo una invitada, no la habían visto, muy especial, que es... ¡Sorpresa! Qué falso. Clara Cuevas del canal. Así es, Clara, Clara. Y bueno, el día... ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por el título del video del día de hoy traemos un juego que se llama ¿Qué probabilidad hay? Que supongo que ya muchas conoces, pero no estamos solas atrás de nosotros, que no se van a ver. ¡Degeneren! ¡Cochinero! ¡Cochinero! Ok, a tres hombres cochinos. Ellos son los que nos van a decir, ¿qué probabilidad hay? Les dijimos que no se mancharon. Por favor, porque mi mamá va a ver estos videos a la mía. Hola, señora. ¿Tú me lo puedes mandar a la salida? Vamos a la mamá. Señora, yo las quiero mucho a ustedes. ¡Bloqueado! ¡Censurado! ¡Se cancela! Y pues, bueno, vamos a empezar. Yo ni siquiera entiendo la realidad de cómo voy a jugar. Bueno, como aparentemente Clara no entendía desde un principio, así vamos a explicar. Y ustedes van a ver el video. Y luego se va a hacer un video largo. No, ustedes, todo es como funciona. Vamos a decir, ¿qué probabilidad hay? De que se eche, que cante la primera canción que les venga a la mente, por ejemplo. ¿Quién va a contar? Una, dos, tres. Dos, tres. ¡Ay, yo tengo un tiempo para cobrar! ¡Ustedes me entienden! Una hora después. Es el número luego, luego. Ajá. ¿Una, dos, tres? Y dices un número de una en tres rápido. Seis hojas y media después. ¿Qué probabilidad hay de que cante la primera canción que les viene a la mente? Uno, dos, tres. Uno. Bueno, yo dije tres. No, pero hay. No, pero es que es lo que decían. Muchos meses después. Dos mil años más tarde. Dinos algo, dinos algo. Pregúntanos algo. ¿Qué probabilidad hay de que le des un zape a Alexis? Una, dos, tres. Tres. No lo van a dar, no se lo va a dar porque los dos dijeron un número diferente. Si los dos hubieran dicho tres al mismo tiempo, entonces se hará. Una eternidad más tarde. Oye, eso díganme. Te lo dije. A ver, ya, te retomemos. ¿Qué probabilidad hay de que cante la primera canción que les viene a la mente? Una, dos, tres. Tres. Yo, 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 yo. ¿Qué probabilidad hay de que en ese momento suban el Thalia Challenge a su Instagram? Una, dos, tres. Uno. ¡Ya tiempo! ¡Linze! ¡Ya tiempo! Una, dos, tres. Nos oyen, nos escuchan, nos sienten, nos aman. ¡Tiquitiquitín, tiquitiquitín! ¡Tiquitiquitín, tiquitiquitín! ¡Ay, para qué vas a ocupar! ¡Ay! ¿Cómo se paga esto? ¡Ahí está! ¿Se lo pasas ahorita? ¡Feliz total! Lo intentamos. A ver, pues, ¿qué probabilidad es de que manden una cita de una canción de reggaetón a la primera persona de sus contactos? Una. Digo, de sus contactos. La última persona a la que escribieron. ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay, no! Lo hacen por Lennon. ¡Ey, ya yo dije que por Lennon, pero... ¡Ladie, Lladie, Lladie! ¡Lladie, Lladie, Lladie! ¡Fue Clara! ¡Fue Clara Cuevas, Lladie! ¡Fue Clara Cuevas, Lladie! ¡Fue Clara Cuevas! ¡Fue Clara Cuevas! ¿Sabes lo que no nos conviene que la gente sepa...? ¡No, no! ¡Lo archivo! ¡Lo archivo! ¡No, no, no! ¡Pinche Clara Cuevas! ¡No puedo! ¡No, no, no, no puedo! Es imposible jugar esto con Clara. ¡Tres y veintiocho de la madrugada! ¡No, Lladie! ¡Qué falta de respeto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Clargestino! ¡Vale le escribió a Clara y Clara le escribió a Vale! ¡Qué pendejada! ¡Ganamos! ¡Con fin de dos! ¡Échale otra! ¡Lista! ¡Dada! ¿De qué bailen una canción de reggaetón? ¡Hasta el suelo! ¡Hasta el suelo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, Madre! ¡Estoy diciendo que no me falle! ¡Lo voy a la ver para que veas! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero lo estoy huyendo! ¡No, no, no, no! ¡Tienes que mover la cinturita y llegar hasta abajo! ¡Y ya cuando bajas nada más! ¡Ya bailé yo! ¡No! ¡No, no, las dos que están desplazadas! ¡Ya aprendí uno! ¡Va, va, va! ¡Me aprendí esto! ¡A ver, échale! ¡Una, dos, tres! ¡Pero no le puede ser! ¡Y luego subes Clara! ¡Luego subes Clara! ¡Los! 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 ¡Lesbiana! ¿Qué probabilidad hay? ¡Tres! ¡Ah, no! ¡Una! ¡Una! ¡Ay, no! ¡Peguenme aguantando! ¡Pero! ¡No sabe jugar! ¡No es la mujer! ¡Voy a invitar a mi canal a jugar! ¿Qué probabilidad hay que pongan pasta dental? ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¿Qué es cierto que yo digo uno? ¡Ay, yo digo uno, yo digo dos! ¡No, te dije! ¡Di uno! ¡A ver, pongan el dedito! ¡Ay, poquita! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡A ver! ¡Qué tan sucio! ¡Te mamás! ¡Ay, chica! ¡Y después un beso! ¡Ay! ¡No! ¡A ver, pon la mano! ¡Me pago! ¡Es un chivo! ¡La mitad de esto! ¡Ay, bueno! ¡Ya comas eso la mitad! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Hasta el fondo! ¡Mmm! ¡A mí no me gusta comer pasta de dientes! ¡No! ¡No! ¡No me gusta comer pasta de dientes! ¡No! ¡Bueno, va! ¿Qué probabilidad hay? ¡Aguántate! 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 ¿Qué probabilidad hay de que se moje en la mano y le den una de cada vez? ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡No me vas a mentir jugando! ¡Uh! ¡Pero es bonito! ¡No me estoy jugando! ¡No me estoy jugando! ¡Préstate! ¡Calesana! ¡Ay! ¡Préstate! ¡Una, dos! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Ay, qué aburrida! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Qué probabilidad! ¡Tenemos una cena ahorita! ¡Pero qué probabilidad hay de que se avienten un vaso con agua la cara! ¡Ey! ¡Ey! ¡No pasa! ¡No! ¡No hay otras cosas! ¡No! ¡No! ¡No pasa! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Ellos están viendo! ¡Esta vez no hicimos trampa! ¡Esta vez no hicimos trampa! ¡No era chiquísimo! ¡Se traga y no salió! ¡No ha salido! Bueno, ya es la última, ¿va? ¿Qué probabilidad hay de que twitteen? ¡Me cagan todos en Booktube! ¡Ok! ¡Va! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Plana Cuevas! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡El uno no sirve! ¡No dice! ¡Uno! ¡No le ponen más fácil! ¡No! ¡No! ¡Estadística! ¡Planta Cuevas! ¡Pero es de fin! ¡Pero es de fin! ¡Pero es de fin! ¡Pero es de fin! A ver... ¡Del uno al tres! ¡Unos dos tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Estadísticas dirías! Dije dos, ahorita dije uno y me quedaba el tres. Pero ya saben, que no es cierto. Lo van a ver súper tarde. ¡No! ¡Amiga! ¡Pero saber todas las amenazas estamos acá en el cielo! ¡Pero, por favor! Espérate, espérate. ¡Claria esta fue tramposa! Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de seguir a Clarita, en Instagram, a Alexis, no lo sigan, a Alberto Villarrealbebe, así lo pueden seguir. ¡Bye! ¡Es un poco! ¡Un aplauso al autor de Planeta! Vean todo lo que fuimos de hecho, lo que me recuerdan a ti. ¡Hacamos tu tiempo! ¡Muchas gracias por vernos y Lewis! ¡También! ¡Bravo Lewis! ¡Vuelta! ¡Pinche clasismo! ¡Pinche bullying! ¡Adiós! ¿No les voy a pasar este video por culeras? ¡Quítansela verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!